Hola, hola viajeros, bienvenidos a Ruta por el Perú. Hoy vamos a conocer 5 lugares para revisar deportes de aventura en Perú, así que comencemos. 1. La Caprichosa Piura Está a 15 minutos de Máncora, tiene piscina, paseo de a caballo y en el circuito más largo de Perú para revisar canopis. Son 4 cables que te llevarán a negro más alto del monte hasta el mismo ecofundo. La experiencia es única. 2. Luna Guana, Ica Desde hace varios años, esta ciudad se ha convertido en una genial opción para revisar diferentes deportes de aventura, tal como canopis y el canotaje. El sol y el paisaje son ganas atractivos. Puedes encontrar empresas dedicadas a Rugo en la plaza de armas de la ciudad. 3. Mirador Jalcón, Ayacucho Esta ciudad no es solo un lugar para conocer la historia del Perú. Aquí también puedes platicar canopis. Contemplando este hermoso valle, visita el mirador del Cerro La Picota, que está a solo 20 minutos de la ciudad. Tengues cuenta que la atención es de martes a domingo desde las 9 y media a las 5 y media. 4. Santa Rosa de Quibes A unas solas horas del centro de Lima puedes pasar un día divertido. En Canopis Quibes, uno de los santos malarcos altos del país, son 2 minutos de duración en el aire. 5. Acción Valle Este es el parque de aventura en Cusco, que ofrece servicios como Puenting, el más alto de Sudamérica y Parapente, entre otros. Así que ya sabes viajeros, no te olvides de suscribirte, comentar, activar la campana de notificaciones. Nosotros somos Rutas por el Perú y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. Bye bye.